Hola, hola mis hermosas, pues aquí estoy nuevamente con ustedes y les doy la bienvenida como siempre a este su canal Simplemente Mujer y hoy les traigo el siguiente videíto que les había prometido de mis regalos del día del convivio de mi cumpleaños. Así es que empezaré Por los regalos que me dieron ese día. Vamos a empezar por el primero, miren, es este que viene ahí bien bonito, que dice feliz cumpleaños. Todas las personitas que fueron les agradezco al mil y pues vamos a empezar con el primer regalo. El primer regalo que venía en esa bolsita es este, miren que bonito, es esta bolsa que viene aquí muy cuidada respectivamente en su bolsita y miren, es esta. Obviamente ya en la fiesta abrí los regalos y por ahí ustedes verán un videíto de cuándo los estoy abriendo pero pues ahorita personalmente les quería mostrar, miren, me encantó el color, está hermosa esta bolsa. Ese, pues es como casual así para ponértela para el día al día, para, no sé, para cualquier ocasión, pero está hermosa, miren. Cómo se ve la textura, súper padre y miren, así está de adentro. Tiene dos, una bolsita acá como para poner el cel. Tiene aquí un cierre para poner ahí, no sé, tu credencial, tu billetera, no sé. Y por acá trae esto para pues el relleno, verdad que siempre traen, miren. Y bien bonita, me encantó esta bolsa, está preciosa. Y así quería una de este color, no tengo de este color y me encantó. Y su correa, no, está hermosa esta bolsa. Divina, divina, me fascinó. Está bien bonita y qué mejor que se guarde, ¿verdad? Así tengo, yo tengo, a mí me gustan otras, tengo otras así de esta marca y sale muy buena. Y pues sí, ese fue uno de los regalos. Por acá tenemos otro que también me fascinó. Y miren la bolsita, está súper bonita. Está bien padre. Y aquí me dieron una cartera que tampoco tenía este color. Está bien bonita, miren. Me encantó el color. Y miren, tiene dos compartimentos que, para meter todo el dinero. Miren qué bonito. Y lo mejor es que miren, trae una, trae su correa como para ponerla y traerla acá en la mano, así para que. Cuando nada más quieres llevar la bolsita esta, la billetera. Y trae aquí para las tarjetas. Traen las dos partes para tarjetas. Me encantó, está bien bonita. Y miren, acá este para, ajá, ahí para las tarjetas. Por eso trae dos compartimentos y aquí para los billetes. Así es que si ustedes gustan llenarlas. Pues, se están tardando, ¿eh? No, no se crean. Es pura broma. Pero sí me encantó este color. Está bien padre. Y bueno, venía en esta bolsita y vamos a ponerla por acá. Y con el siguiente regalito vamos, miren. Es este que está bien padre. En este hermoso regalo. Ah, la agarré al revés, era así, miren. Está bien bonita esta bolsita. Y que creen aquí lo que venía. Un obsequio que me dio mi esposo. Que ya lo traigo puesto, por cierto. Pero venía aquí en esta cajita, en ese regalito. Venía un anillo. Miren, él me regaló este anillo. Está bien bonito, miren. Es así como doble. Si lo logran ver por ahí. Y me encantó. Y pues sí venía aquí dentro. Así. Así. Miren. Ahí lo pueden apreciar mejor. Y me encantó. Está bien bonito. Y venía aquí, pues acá dentro de su cajita. Y, pues, en su respectiva bolsita. Y me fascinó, mis amores. Y pues ya lo traigo. Puesto aquí, presumiéndolo. Y ahí sí me dio este anillo. Mi primer anillo que me ha dado, creo. Y sí, y me encantó. Y bueno, por aquí tenemos otra bolsita. Y por aquí viene otra billetera que me fascinó también. Miren qué bonita está. Guau, está preciosa. Miren. Me encantó aquí el detalle también. El color tampoco lo tengo. Y por aquí se abre. Y miren qué bonita acá tiene. Pues para protegerla es. Y tiene para las tarjetas. Miren, tiene para las tarjetas. Y acá también. Y acá tiene para los billetes. Los billetes que si ustedes gustan. Miren. Y está bien padre. Me fascinó. Y el color está precioso. Está divino. Y por aquí tienen para las monedas. O lo que ustedes gusten. Los dólares. Los dólares. Los billetes. O las monedas. Los centavos. Lo que ustedes quieran. Pero está bien padre. Me fascinó. Miren ya. Así ya ni voy a saber cuál me llevó. Cuál. Y también por ahí les mostraré luego lo que hice. Para degustar ahí la comida. Ahí me las ingenié. Y bueno. Seguimos con el próximo regalito. Miren qué bonito. Este también me encantó. Es que todos me encantaron. Todos están bien padres. Miren. Qué hermoso. Dije. Cómo saben que me gusta el brillo. Miren qué bonito brilla esto. Qué padre. Miren qué bonito. Es un suéter con un gatito. Uh. Está precioso. Me encantó. Y se puede poner con cualquier cosa. Miren qué bonito. Combina con todo. Me encantó. Me fascinó. Está bien padre. Es un suéter. Hasta te lo puedes poner. Con un saco encima. Y se ve precioso. Está bien padre. Y bueno. Continuamos. Con el siguiente. Miren. Es este. También me fascinó. Es un reloj. Miren. Que tampoco. Ya me lo quiero poner. Me encantó este reloj. Miren aquí en su empaque. Bien padre. Qué precioso. Miren. Y aquí está la prueba de que no me lo he puesto. Pero sí. Ya. Ya me urge. Y miren qué bonito. El color me encantó. Y el color plata. Guau. Qué hermoso. Qué precioso está. Me fascinó. Está divino. Y sí. Está precioso. Me encantó. Y ya. Ya no hallo la hora de ponerme todo esto. Y bueno. Y por aquí tenemos. Otro regalo. Miren. Bien padre. También. A ver. Vamos a ver. Porque. A ver. Como. Los guardes. No era de aquí. Este es de aquí. A ver. Vamos a cambiarlo. De esa. Ay. Se me está poniendo. De esa bolsa. En esta bolsa. Tan bonita. Que dice felicidades. Miren. Eso está bien padre. Y. Ahí venía esta bolsa. Que está bien bonita. Miren. Me encantó. Esta está preciosa. Bueno. En esa bolsa. Como les decía. Que está bien bonita. Venía. Esta bolsa hermosa. Miren qué bonita. Me fascinó también. Está bien bonita. Y fue un regalo. Muy especial. También. Como todos. Todos. O sea. Todos los regalos. Están preciosos. Este. Venían. Bueno. Bueno. Todos están padres. Miren. Esta está bien bonita. Y yo ya estaba con la tentación de comprarme una de este color. En color moradito. Lila. Pero dije. Eh. Estaba como indecisa. Y dije. Bueno. Pero miren qué bueno que no. Porque miren. Ya me llegó el color. Y está bien bonita. Me encantó. Y pues sí. Trae un. Por aquí se abre. Miren. Para poner ahí. Que el celular. Que las llaves. Que no sé qué. Y. Por aquí tengo. Por aquí miren también. Se abre. Se abre. Está. Bien grande. Y miren. Por aquí tiene. Para el celular. Y aquí tiene otro compartimento. Que me encantó. Está bien bonita. Me fascinó. Está preciosa. Preciosa. Y. Por aquí. Tenemos. Por último. Este regalo. Miren. Que está bien bonito. Este me lo mandó. Este me lo compró mi hijo. El mediano. Está bien padre. Y. Él como. Sí les había comentado. Que él se había ido a Canadá. Se no tiene. Ya tiene. En marzo va a ser un año. Que se fue a finales de marzo. Y por ahí tengo un videíto. Que se los voy a compartir. Ustedes si lo quieren ver. Ahí me dicen. O si no. Yo de todas maneras. Se los voy a compartir. Pero él como está allá. Me mandó. A que me fuera a comprar. Algo. Y pues me fui a comprar. Esta bolsa. Yo no quería. Pero me insistió. Entonces. Este. Fue un regalo. De él. Miren. Y está bien padre. También. Me fascinó. Está precioso. Y también ya muero por usar esta bolsa. Miren. Está bien bonita. Miren. Es así. Está bien padre. Me encantó. Así mire. Es. Pues así con sus. Sus. Asitas. Así para ponerla así. O si no. También trae. Pues aquí miren. Se oprime esto. Se abre por aquí. Y. Tiene. Miren. Todavía trae aquí. Por aquí. Trae el precio. Se abre por aquí. Y. Pues también trae su respectivo. Pues compartimento. Aquí para. Un cierre por acá al costado. Y acá para el celular. Y trae pues el. Trae su correa. Miren que me encantó. También. Por si la quieres hacer grande. Que a mí me gustan así las bolsas. Que traigan correa. Para hacerlas. Grandes. O así. Dejarlas pequeñitas. Y. Pues trae aquí el relleno. Como ustedes comprenderán. Para que no se deformen. Que ya unas. Como que se me están deformando. De que no les. No les. He dejado el relleno. Y miren. Por acá está el asa. Que ya pues vamos a. A ponérsela después. Y ya. Vamos a utilizarla. Porque está hermosa. Me fascinó. Y por aquí trae. Otro. Cierre. Miren. Aquí otro compartimento. Y si me encantó. Y me gustó. Ay. Perdón. Perdón. Que las múbicas. Si se caen. Miren. Y pues. Y mis amores. Aquí están. Así se cierra. Y queda bien hermosa. Me encantó. Así como. Tipo Chanel. No sé. Está preciosa. Por aquí tiene. Ah. Ya se le desprendió. Y miren. Sí me encantó. Así es por abajo. Y está bien bonita. Y pues. Viene también bien cuidada aquí. Que eso es lo mejor. Porque viene protegida. Y ya se pueden guardar así. Y. También mi hija me dio esta pulserita. Miren que está bien padre. Bien. Bien padre. Miren. Me encantaron los detalles que trae. Miren. Ay. Qué bonita. Y trae un candadito. Trae la llave. Trae aquí como diamantitos. Y esto me encantó. Porque es como de diamantes. Está precioso. Y bueno. También. Les voy a mostrar antes que deseche las flores. Porque las estoy aquí guardando. Para que ustedes las vieran. Son del 17 de enero. Y ustedes comprenderán que estamos en el 27. Creo. Y miren ya cómo están las flores. Ese arreglo fue de mi esposo. Miren. Y pues ya vamos a tener que sacarlo. Pero me encantó. Está bien bonito. Y miren. Este fue de mi niña hermosa. De mi. De la novia de mi hijo. Casi mi nuera. Y me mandó. Estas flores tan bonitas. Miren. Estas todavía están sobreviviendo. Eh. Y me encantaron. Se ve que me las mandó con mucho amor. Porque miren. No quieren morir. Están hermosas. Y pues. Estaban súper hermosas. Y me encantaron. Y ya también este. Vamos a salvar las que se puedan. Y las que no. Pues ya. Porque uno no quisiera tirarlas. Pero. Pues. Y miren. Este fue de mi sobrina. Que también ya están muriendo. De mi sobrina. Que me trajo esta arreglo. Está hermoso. Muy hermoso. Y. Mi niño. El más chiquito. Me dio dinero. Me dio dinero para comprarme lo que yo quiera. Y. Pues sí. Él sí me dio dinero. Porque no. No tuvo tiempo de comprar el regalo. Pero no importa. Que no me hubiera dado nada. Lo amo y. Pero pues me dio. Y. Mi hermanita Betty. Me dio también. Un chocoflan. Bien rico. Que me lo trajo un día antes de mi cumpleaños. Por ahí también les voy a poner una imagen. Y pues sí mis amores. Esto ha sido todo. Por el videíto. Ay. Creo que quedaron mal. Porque. De que se iban a caer. Este. Esto ha sido todo. Por el videíto. De hoy. Y pues ahí les agregaré. Eh. Partes de mi convivio. Y así. Y espero que. Se desagradó. Mis amores. Sí. Pues ahí síganme. Viendo. Por favor. Suscríbanse. Corran la voz. De que ya estamos nuevamente. Y. Perdón. Si no les había contestado. En los comentarios. Pero. Entre una y otra cosa. Pero ya saben. Que yo siempre las leo. Y pues sí mis amores. Nos vemos en un próximo video. Y miren. Antes de irme. Les quiero. Presumir mis uñas. Que me las hizo. Mi brendita. Mi. La novia de mi hijo. Que. Me las hace siempre bien bonitas. Miren. Están bien padres. Me encantan. Qué bonitas se ven. Y este es otro anillo. Que me dio mi hijo Alexis. En un cumpleaños. También. O el día de madres. Está precioso. Este es de plata. Y aquí traigo el otro. Y pues sí. Me fascinaron estas uñas. Mis amores. Están bien bonitas. Y sí. Y pues sí mis amores. Mil gracias por estar aquí. Y nos vemos en un próximo videíto. Acuérdense. Ya estamos otra vez. Si Dios quiere y lo permite. Aquí estaremos. Por mucho tiempo. Y pues sí mis amores. Mil gracias. Y a todas. Feliz inicio de año. Espero que se la hayan pasado muy bien. Con mucha salud principalmente. Que Diosito me las bendiga. Y me las siga cuidando. Y que hayan tenido una navidad súper padre. Ya que si no las pude saludar. Pues. Una navidad bendecida. Y un próspero año. Bien padre. Y pues sí mis amores. Pues aquí nos seguimos viendo. Y las quiero mucho. Y nos vemos en un próximo videíto. Adiós. Se me cuidan. Un beso. ¿De quién es? ¿De quién es? Un fabuloso. Ojalá mi abogado de cocina. Ojalá que sea mi licuadora. Un beso. 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 Ese te va a dejar a ti. es de oro mami a ver para comprobar que sí no me dan ideas ahora el más grande a apetición de público yo está bien chiquito ese está bien chiquito aparte salió cara está bien chiquita está bien chiquita si ma tu ya rompe la cinta ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? mi amor mi amor el regalo de Alexis ¿qué tú piste escoger? ahí se ve el cariño ahí se ve el hilo que está allá ahí se lo vieron viejas así me gustan no, no es eso ¿cuál es más grande? ¿cuál es más grande? ¿dónde está Toño? te dice que nada más era el que falta el que es fancy es un pavo es un pavo es un pavo ay que padre ahora que le pongo al hilo que está vacía ay que bonita luego sigue este es de Doña Luz ay Doña Luz yo no estoy en Canadá yo estoy aquí en Corte mira otra cartera dos carteras que me pasen los dólares ahorita paso eh no, 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 no ay que padre mira ay está bonito mira tengo el reloj que padre porque ya no andes llegando tarde ándale que brado esa pauta esa puntualidad bueno ahora van van por ellos este 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 no este este mi prima ay mira ya te sabes si bolsas y carteras ay este cobre está bien padre una búscula nos discutimos por el color pero a mi me gustó ese este este regalo es uno de las altas montañas es uno de las altas montañas capacidad y mire como el color que ah mire ay ahora me va a hacer falta mucho dinero cuando te digan los dólares no dirás nada pero no si se iba a comprar una de ese color muy bonita la bolsa ay como se la invité y no menos importante por ser la última pero también es importante si es otra bolsa ay ropa no sabes que me gusta el burillo ay 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 como tú no sabes que alguien se lo va a envidiar ay si se le va a perder se le va a perder se le va a hacer perder si ay muchísimas gracias a todos es también un padre lo recalcó gracias me voy a hacer que te la puse si aparte y ya vinieron nos dimos como loco y decía que ya no quieras como padre muchas gracias que estaba pensando de qué tamaño son los dólares si van a caber en la cárcel ay muchas gracias dice doña Isabel que usted sigue haciendo fiestas que no no bueno bueno que tiene su colección si que quieres muchas gracias quieren más pastel ¿quién más pastel?